Oye, yo me di cuenta el otro día, son 25 años de encima, de bendiciones y alegría, nuestro trabajo no termina, logramos conquistar los corazones, de los que en televisión nos miran, queremos celebrar junto contigo, los 25 años desde la mira. Hoy hemos recorrido Guatemala, con nuestras bromas y alegría, la gente siempre se emociona, dicen ahí están los de la mira, venimos con el cariño de siempre, su sonrisa es nuestra gasolina, siéntanse aquí todos bienvenidos, a los 25 años de la mira. 25 años de la mira, sacándote una gran sonrisa, al mal tiempo lo hacemos risa, ven a la fiesta, date prisa, hay 25 años de la mira, sacándote una gran sonrisa, al mal tiempo lo hacemos risa, ven a la fiesta, date prisa, ven a la fiesta. ¡Gracias!